En Valle y Banca No sé si es cuento o leyenda De una singular contienda que un paisano me contó Se dice que allí habitó un jinete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció como el loco del rescado El encargado chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más entre Potros y Palenque Desde la localidad Rancul Presentando una vez más Una fiesta criolla y campera En el Club Pampa De esta localidad Vamos a empezar con lo que fue la categoría clina 17 caballos Los vamos a ver en estos momentos Acá en la localidad Rancul Ahí está señoras y señores Un colorado que está espiando Vaya uno a saber Y el gateón Del Agustín Real acomodando También este dañer Este paisano Que ya está cinchándole la soga Palo número uno Palo número dos Palo número tres Falladora Ya está en el palo primero Lo anunció el animador Y con un verso entrador Saludó a los palenqueros A los jurados Al bollero y a la gente Que apadrina Y en cuanto el floreo termina Y se suelta el animal Un aplauso colosal Parte de las cuatro esquinas Sí señor Rebeca Lando de Julio Domínguez Ahí está haciéndole contrapelo Lo uno Vamos a ver que es lo que pasa Arranca la caballada amado Ahí están las cámaras También de un canal de televisión De los sueles relicó Que lleva Que lleva seguramente Las imágenes gauchas Vamos a ver que es lo que pasa Está Gonzalo Recho Cruzó el Rebeca El hombre A ver que es lo que pasa Con este crinero Se viste de tradición Desde el norte De la provincia De la Pampa Quiero decir Amado que le dijo Sí Se va lo uno Se va Recho Le pegó Un enganchón Salió Lo uno Empaco Lo empaco Lo empaco Lo fierro Uno Ponemele el aplauso Ponemele el aplauso Salió Lo jago en lo uno Por la ronda Si es el norte Así que buenos caballos Que tiene Amado Si es la tropilla De Amado Yo estaba pensando Ahora Con la guitarra Sonora Jinete Y reservado Es su programa Escuchado Lo improviso Esta mañana Con una intención Bien sana Sin derecho Y sin revés Por la radio 33 Por emisora Pampiana Sí señor Quintareco Se tiene que ir preparando El uno Luis Puyola En el dos El pato Córdoba En el palo Número tres La gran pobre Señoras y señores Está el reservo De Piri Se va pateando En el canche Ahí está Javiera Bella La va buscando El compás Va cumpliendo Tiempo 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 De empadrinadores También Y es hora El Javiera Bella Y la emoción No se esquiva El jinete Córdoba De los pagos De cautiva Allá andan Las coplas Mías Salvándolos Por menores Y en la mañana Nublada Por todos Estos montadores Pero no vengo De un viaje Mi querido Relator Si hay tiempo De jine De ahí Se va Otro montador Sí señor Nos vamos Con el chano Albareco Le rincos Y ahí está El tío Pereino Y nos vamos A ver ¿Qué es lo que pasa? Se va El reservado De la marca Se va El reservado De la marca El nombre Nos vamos Salió señoras y señores Está Luisito Por eso Por eso mi amigo Wissner Va a este verso Improvisado Para el jinete Argentino Que sencillo Que sin trampa Y un digno Representante De estas tierras De la pampa Que estalla Que estalla Que estalla en patos Córdoba Me gusta Trancar la huella Cuando rompe Un palyano Andarse rueda El paisano Bajo el sol La estrella La lluvia No me hace mella Con el cielo Loburo y moro Tampoco el viento Mastoro Me pudo ser un costado Porque luchando Me he criado Sin conocer Cunas de oro A la veriga La cincha En ocasiones Las he hecho Porque lo injusto Me inspecho Un abrojo Que pincha Y el corazón Me relincha De alegría Se diviso Un crunch Chorizo Pa' guitarrea Despasada O trenzar Una payada Porque también Improviso Alguno dijo Tristeza Dar entre monte Y sierra Porque no vio Lo que encierra La madre naturaleza Porque tal vez Le interesa Atracar a solo El poblado Si el campo Hubiera llegado Le iba a decir Su conciencia Que allá No existe violencia Ni vio Algún criollo Drogado A Dios No le pido Plata Salud Que me de canejo Por la huella Mere viejo Sin aflojarla La pata Y el sueño Que me retrata En mi alma Desde la infancia Arroyo Laguna Estancia Ginete Potrosbreoso Yo me emborracho Gustoso Bebiendo Bebiendo Campo de Ginete A distancia Salio Señoras y señores Bueno, bueno, bueno A ver, a ver A ver qué pasó A ver qué pasó Nos vamos al uno Nos vamos al uno Está el José Vivas Está el José Vivas Atención Se nos va el Picasso Se nos va el Picasso De la marca de Amado Ahí anda El hombre de los suelos De Arata Colaborando El Diego Peregrino Y de a caballo Y José Lo Viejo Lo conozco Y está el José Vivas De oficio Peticero Este gaucho Ahí anda Don Amado Que viene Tranqueando Al palo número uno Anda Pereira También jurando La gineciada Junto al lado Que hijo Atención Se va del palo Número uno Se va el José Vivas Cruzó el relleno El palo de Montal Le van a desprender La careta Va a correr el atador Se va a venir El chido Cruzado Se va el hombre Tendente Alvear A ver que es lo que pasa Le corrió Señoras y señores Abrazó la cabeza El Picasso Lo movió un poquito Se le cayó la gorra El hombre elegante Lo corre un poco Con la cámara Con la cámara Ponémele el aplauso Rangul Por vivas voy a cantar Si la ocasión es precisa Si el payador improvisa Vamos cumpliendo un deber Y él no se quería caer Pa' no ensuciar la camisa Pegó un engancho Lo agarró medio cruzado El pito Lo movió Este de caballo Este ruso Se va patiando La enganchada De cinco putas Se le corrió un poquito A ver que es lo que pasó Estamos bien Bueno ahora si Estamos bien Están hermanos Y a golpe se hacen los hombres Decía el turco José Y en presencia de Moisés Y la turca Doña Cata Agarró el hijo de la fuente Y lo dio contra la pared Atención Si tendría que definir ese caballo Del paro número dos Sería un oscuro Pero al mirarle el pico Tiene una mancha blanca Y no se si no adentraría A atar el picazo Atención salió Salió del paro Número tres Se le corrió la zona Bueno Le echó la caminadora Quedó medio tantavillando Este Este El Erwin Saratón Nos vamos al uno Nos vamos con este Juan Regal Atención Vamos a ver Que es lo que pasa Juan Juan Regal Está el hombre Dice que sí Que lo va a pedir Le corrió el atador Se vino el Juancho Regal Lo movió un poquito Mira lo moja La flota Lo dejó como enano Ninodoro Acá en la cota Está bien ¿Está bien hermano? Bueno Está el Cristian Navarro Le pegó un chilo Por las orejas Como para que se aviste Está el Cristian Navarro Está pegando Una sacada Lo corre un poco El posto Bueno Se fue Se fue Nomás Listo Nos vamos Con el palo Número 3 Atención Está el Tomás Guardia Vamos a ver Que es lo que pasa Se va del palo Número 3 Le sorprendió Al Zaino Se vino A la flauta Que lo maltrató El chiquito Bueno No pasó Nada Tampoco Bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Con el Hernán Vamos Hernán Viejo No más Movió 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 Los camorreos Donde pudo El hombre Se fue La monta Hernán Torino Hermin Colosa Está 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 Movió El gatiado Bueno Bueno Se fue La monta Palenque Número 3 Hermin Colosa Bien asegurado Por el floreo De Norberto Nieva Está 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 Digo Pereira También está De curado Sí Está Está Vámonos Cien viejo Échale que Te quiere y puede Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno 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 Que llega Que llega El tiempo Colgado Colgado Llegó 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 Se fue la monta Se fue la monta Aprende Piri Viejo Estamos con la última Últimos 8 segundos De esta categoría Quina Y es para cerrar La rueda Que Bernardi El montador Le pone Le pone todo El valor Y aquí La emoción Se queda Sobre las cuerdas De seda Y en una fiesta Campera Bajo el sol De la bandera Si la fiesta Está que arde Y ve a volver En la tarde Con el basto Y la encimera Así será Así será Roberto Acá nos encontraremos Con el ruso Con el mundialito Que va a venir En un rato Seguramente Está todo dispuesto Y el sol Que se quiera hacer presente En la fiesta De los maos Arrancón Cerramos Bueno 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 Gran fiesta Gaucha En Bernardo Larraudé Organizada por el centro tradicionalista El norte pampeano La amistad Gran programa A las 9 Comenzando Con juego de riendas Con una sola pasada Sin repechaje A las 10.30 Categoría clina A las 12 Almuerzo criollo A las 13.30 Categoría grupa Sin final A continuación Dos montas especiales El Damián Bravo En categoría clina Con el cicatriz De dualde Y el Brian Rojas Versus El mate amargo En categoría grupa De fasano Arima Colachito el cuenquero Entrada 150 Con un esmerado servicio De cantina Gran fiesta Gaucha En Bernardo Larraudé 9 de julio De la oveja A la madeja Creaciones SC Le ofrece todo En hilado Artesanal Creaciones SC De Silvia Viglianco Consultenos Al 2302 59 3901 Realicó La Pampa Se viene El séptimo Encuentro Regional Del asado Criollo En Pincen El próximo 8 de julio El próximo 8 de julio Gran concurso De asadores Inscripciones abiertas Además Almuerzo popular Stand de artesanos Y juegos Y juegos infantiles Gran show musical Con Marcelo Yosef Los hermanos Calvo Nació Nació esta samba En la tarde Cerrando ya La oración Y un cierre De primer nivel Con Román Ramonda Séptimo encuentro Regional Del asado Criollo Pincen Te espera Se viene La fiesta Más campera Del norte De La Pampa Para agendarla 23 de septiembre En Falucho Organizada por el Centro Tradicionalista La Amistad Con broche de oro Cuero tendido Gineteada A caballo elegido Un inclino Un embasto Por tropilla Tres Imperdibles Montes especiales El Oscar Lucero Versus El Sabandija De Begoechea El campeón Diego Borda Versus El cencerro Ariel Ramos Y Juan Domingo Cañete Versus El mulato De Luis Amado Animan Daniel Martín Y Rubén Piazza Carlos Marchesin El payador De Jesús María Y apadrinan Carlos Real Agustín Real Y Juan Amado Capataz de campo Julio Domínguez Sí, la más campera del norte de La Pampa 23 de septiembre Falucho los espera Raúl Baronio Pilchero Bombachas de campo Alpargatas Ponchos Boinas Boinas Rastras También billutería en alpaca Estamos junto al hombre de campo en cada festival del centro del país Raúl Baronio Pilchero Estamos en estos momentos presentando el programa de Gineteada que se realizó en la localidad de Mauricio Mayer Presentando una vez más la fiesta regional de Girasol Fiesta que es coordinada por el señor Carlos Gómez del programa La Pampa, Ginetea y Canta del Canal 3 Santa Rosa Bueno, se presentó en Mauricio Mayer una vez más donde años anteriores los primeros comienzos donde se realizó en la localidad de Buenifreda Pero bueno, ha tomado la aposta esta agrupación gaucha acá en Mauricio Mayer y donde se ha hecho una vez más esta fiesta Donde se realizó el 8 de abril en la localidad de Mauricio Mayer Donde vamos a presentar en una primer parte de la categoría clina donde el tropillero llevó un caballo y un montador en categoría elegido Acá lo vamos a ver en la localidad de Mauricio Mayer Se viene la primera de las emociones Agarró el rebenque del lado del corazón el paisano Sebastián Cerda Suerte para el tropillero Suerte para el jinete La primera de las clinas Nos vamos con la emoción Palenque número uno Es tiempo de movida Está autorizado a la monta y se fueron nomás Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron nomás Va, que prendida compañero Y allá se me quedó cerquita nomás Queriendo morder las espuelas El jinete y se van Ahora sigue el chopa adelante Tiempo, tiempo Tiempo de aplausos Y Mauricio Mayer Muy bien Hay que seguirlo después este mocito A mí me parece que a lo mejor puede ser acá Vamos a consultarle Pero se escucha muy bajito la campana acá Cartucho, ¿dónde andás? ¿La escuchás bien? No Ahí está Ah, bueno, ahora vamos a arreglar Me parecía a mí Seguramente está anunciado el hombre Rebenquito Cruzado Lo esperamos Pero ahí salió señores Le estoy cubriendo el trabajo al negro Gómez Ay, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Paciencia Gaucho Has caído como una breva pasada Pero por esa pavada no se sienta disminuido Mi hermana cae muy seguido por desgracia o por placer Y a ella como es mujer Esto de montar le encanta Siempre alguno la levanta pero se vuelve a caer Se fue Agustiz Weigel señores Nos vamos con el Pato Borsi Palenque número 3 Espérenme un cachito que aten Muchachos, no sé Lo que diga el capataz de campo Para mí es la palabra autorizada Estamos señoras y señores Con el Pato Borsi Entonces después se preparan Félix Tula, Mauricio Morales y Tito Villegas Vamos a ver qué es lo que acontece Está autorizada la monta Se viene la Rosita de Gómez Y se viene y se viene y se fue Buscando la costita de campo Vejaca la yegua Brota para vejaquear Pero el hombre va sentadito Hasta que cerró la campana Y se quedan los apadrinadores Con el Pato Borsi en brazos señores Sí señor Muy buen trabajo El reservado de Tula y Chirino Después se viene Mauricio Morales En el colibrí De Horacio Marrero Después viene ¡Ay! Se fueron ¡Ay! Se fue Tula señores Castigando y apoyando Lo llevó para adelante Y el topo se va violentamente ¡Ajá! Lo agarró en el que muerto Como la macuana sin cesto Así decía Socosanto Hace muchos años Ahí tuvo que ponerlo a prueba Al montado el apadrinador Señores para semejante atropellada Que hasta le aflojó el recaudo Pero lo sacó Como decía Gómez Del Cogustich Ahí está Con Mauricio Morales El colibrí El reservado De Marrero Que presenta en este momento Palenque número 2 Donde está el capataz de Campa Y que le damos la bienvenida Un año más Muchas gracias Cacho Bigoto Que levanta el rebenque Y se vino Y se vino la junta Y hay que tener Quineando Espoideando Cortoviando Y castigando Cuando puede Que te está Complicado el asunto Tiempo Tiempo de aplauso Mauricio Mayer Para Mauricio Morales Qué gran Mirá Sí señor Y ese Magual del que le hablo Es de tremenda bravura Cuando quiere hacer diabluras Le hace sombra Al mismo diablo Entre los buenos Lo entablo Aunque parezca aburrido Ahí está Como distraído Queriendo disimular El que lo escuche Roncar Va a pensar Que está dormido Sí señor Ahí está Pito que llega Estos muchachos Creo que son de los lados De Pehuajó Por allá Los Pago Paquello Lau Y ve usted ¿No? Pago Pago Armandiano No sé de qué lado No sé de qué lado viene el hombre Ni sé por qué lado soy yo Tampoco Porque vio como cambio De querencia Seguido Ajá Sí Cuidadito con el viejito Los ojos Jajá Mamita Ante ayer Dos mujeres Se peleaban por mí No me digas Sí señor Le estoy diciendo Una le decía Este te lo regalo Con estuche y todo Y la otra Ya no Querida Esta porquería Quédatelo vos No Vamos entonces Señoras y señores Don Tito Villegas El don Oscar De la marca De hermanos Villegas Palenque Número 3 Buscando Una posibilidad En los premios Una clasificación Para llegar a los pesitos Que ha dispuesto la organización Para esta jornada Señoras y señores Es tiempo de emociones Se viene Se viene el don Oscar Y se viene el Tito Villegas Cuando guste Y cuando quiera No más Está pidiendo el hombre Levanta los brazos Las hace el enganchón Ah Qué prendida Qué bien que me saquea Bueno Tito Hasta acá no más Les dijo Y hasta luego Más que viejo no más De la pampa Donde seguramente Ya está inscrito Su nombre En las páginas de oro Ay lo tiene Juan Domingo El palomo El reservado Qué lindo Salió Ya que ando del palo Señores Castiga al hombre Tiempo 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 En el palenque número Tiempo 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 Marca de Oscar Tiempo 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 se arrebata, y ojo que cuando se achata a corcoviar esa fiera hace cuenta que tuviera un resorte en cada pata está autorizada la salida entonces se viene Cachito Martín se prepara Ricardo Torino y Carlos Tapia se prepara, ¡ah! ¡qué violencia! se va allá por la orilla bueno muchachos, atento atento a los apadrinadores, se fue, se fue ahora sí van a llegar los ángeles de la cuerda muy bien, aplauso aplauso para los apadrinadores, señores ¿qué le parece señor? ¡qué lindo! se le queda el hombre como pegado en el lomo castigando tiempo, tiempo, tiempo tiempo de aplauso y de los apadrinadores ¡bueno, bueno! trate de estar prevenido, mire que cualquier descuido puede resultar fatal hablando de ese animal sabe aguantarse muy bien aguantar en su sostén con toda su astucia pronta, pero el hombre que lo monta se la aguanta también sí, señora, ahí está el muchacho esperando su turno suerte para el jinete Carlos Tapia la puntanita es la reservada levanta el revén que es don Cacho Bilondo y también lo levanta el jinete en señal de que va a salir castigando ¡ah! ¡qué bruta la puntanita! ¡bueno! lo dejó en la vuelta y el aplauso igual para el muchachito, señores señoras, señores cuando hablamos de jinetes buenos y de vaguales malos indudablemente tenemos que hablar también del Ángel Pereira el hombre que hoy estará apadrinando acá pero que le ha tocado en suerte la menonista de la marca de Sacha Faisandá mientras que Pilo Pérez se está preparando en el polvorín en el palenque número 2 esperamos entonces la suelta para el hombre de la capital de la Pampa señoras y señores Ángel Pereira la menonita la reservada suerte para el jinete suerte para el tropicero está autorizada la monta y se vinieron ¡ah! se juntan arriba se van los avalanzos la llevo la levantan los cliques el negro castigando el tiempo ¡bien! ¡por aplauso! y le eché la camperiada ¡che! ¡bien negrito! como gato para darse vuelta en el aire el Ángel Pereira señores ¡bien negrito levantado! que se lo dejo para el relato de Carlos Gómez sí señores el Pilo Pérez en el polvorín ya está la carne vayan a buscar la carne con cuero ¡ahí estuvo señoras! ¡ay! ¡qué lástima que fue cortita Pilo! ahí está don Luis Castro que ha venido desde los pagos de Victorica allá de la gente del centro don Valeriano y de tanta gente gauchona también llegó esta tropilla señoras y señores tratando de quedar bien con un reservado de su marca don Luis Castro tropilla la luz mala y este fuerte jinete que echó mano al Rebeque cuando el capataz de campo está autorizando la salida señoras y señores es tiempo de emociones es tiempo de emociones se santigua el don Carompidio y le salgurió ¡ahá! ¡muy bien que se llega nunca bueno! bueno, 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 bueno aplauso cayó quiero hermano ¿eh? el turno entonces es para Milton Soberón ¡paja! ¡esta sí que salió buena Milton! ¡ay! Milton querido ¡qué linda que venía hermano! bueno a ver se quedó como tronteando el animal se viene el poncho negro se viene Besone otra de las emociones de la categoría pero salió en marcha atrás guarda, guarda, guarda ahora sí puso primera ahora sí puso primera y dice ¡ay! ¿pa' qué se fue esta vela? aplausos, aplausos igual señores ¡sí! ¡muy bien! me voy me voy al turno del Palen que no va ¡jajaja! que salió violenta la cosa agarrando hermano bueno la camorrió la peleó lo aplaudimos igual entonces al paisano Nicolás Jaca señores sí señor dígame el apellido del hombre que está en el palo número uno por favor ¡esto es peligarro! vamos peligiezo un curtido andador de los caminos como siempre digo y el maguay que le ha tocado para el corcobo es goloso resultando peligroso como tigre acorralado sabrá Dios los que ha bajado y los que piensa bajar pero usted lo va a enfrentar con coraje con agalla y no le cuenta la raya al tigre que va a montar señoras señores el hombre llegó desde General H a la pampa la cuartetera la reservada que presenta la caballada peligrosa de Carlos Reales de Colonia Varón suerte para el jinete y jinete ha besado que ha estado en la noche y Jesús María también soco este feliz garro está autorizado de la monta está autorizado y se viene y se viene el feliz garro de cachorra el asazo ah como pegado en el lomo en un redacha señores linda la tocaba y con él quería ver la cadena ahí tenés buena mayo cuidadito bueno estará el día nublado estará gris nostalgioso podría decir un poeta me voy con Pedro Mana señores me voy con Pedro Mana ahí está el paisano levantando el rebenque ahí se fueron a la pelea qué enterrones compañeros qué enterrones compañeros bueno le ganó nomás el animal gante agua aplauso aplauso para el paisano y nos vamos buscando a Damián Aguirre el hombre de Macachín la ramita de René Reales tiene para su faena bueno este chiquilín señores que viene acumulando méritos jineteada tras jineteada Damián vamos a ver lo que pasa cuando vea que se viene como parar con la panza usted incline la balanza para el lado que le conviene déjelo que llueve o trena por lo tanto agrandese sabe de memoria que en la corcoviada fuerte un poco juega la suerte el resto lo pone usted sí señor así le hablaba el jinete que está en el palenque número 3 ajustando la soga ajustando el tiento señoras y señores vamos a ver qué suerte le depara el destino a este paisano que se llama Damián Aguirre y que todos sabemos de sus condiciones de hombre clinero suerte para el jinete y también para el propietario del reservado mientras va lindo esto va rápido creo que vamos a llegar a buen tiempo con la parte de la categoría clina antes que se enfríe la carne estamos entonces esperando el capatá de campo levantar Revenga y también lo levanta el jinete ahora sí está blandiendo los peguinos ajá no quiere no quiere dar la suelta che se desacomoda un poquito vamos a ver vamos a ver qué pasa le damos el tiempo para que lo puedan parar bien al reservado que le ha tocado en turno a Damián la ranita de René Reales después se prepara Félix Magar Lorenzo Villegas y Ricardo Machi señores atenta a las cámaras de Argentinísima Satellital la patria yo que volví a Argentinísima Soto lunes, miércoles y viernes 14.30 nuestro micro chiquitito cortito como operación de copia del programa pero ganchazo ahora sí vamos Damián viejo no va se viene Damián Aguirre señores ay 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 vamos a ver señoras señores ahí está Damián Aguirre salió con mucha violencia al reservado el reto en la bellequeada no está la desanqueada acá tiempo 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 de aplauso pase no pierde su condición de jinete y de clinero específicamente el Damián Aguirre el hombre de Macachín gran fiesta gaucha en Bernardo Larraudé organizada por el centro tradicionalista al norte pampeano la amistad gran programa a las 9 comenzando con juego de riendas con una sola pasada sin repechaje a las 10.30 categoría clina a las 12 almuerzo criollo a las 13.30 categoría grupa sin final a continuación dos montas especiales el Damián Bravo en categoría clina con el cicatriz de dualde y el Brian Rojas versus el mate amargo en categoría grupa de fasano anima colachito el cuenquero entrada 150 con un esmerado servicio de cantina gran fiesta gaucha en Bernardo Larraudé 9 de julio de la oveja a la madeja creaciones SC le ofrece todo en hilado artesanal creaciones SC de Silvia Viglianco consúltenos al 2302 59 39 01 realicó la pampa se viene el séptimo encuentro regional del asado criollo en Pincen el próximo 8 de julio gran concurso de asadores inscripciones abiertas además almuerzo popular stand de artesanos y juegos infantiles gran show musical con Marcelo Josef los hermanos calvo y un cierre de primer nivel con Román Ramonda séptimo encuentro regional del asado criollo Pincen te espera se viene la fiesta más campera del norte de la pampa para agendarla 23 de septiembre en falucho organizada por el centro tradicionalista la amistad con broche de oro cuero tendido jineteada a caballo elegido un inclino un embasto por tropilla tres imperdibles montas especiales el Oscar Lucero versus el Sabandija de Begoechea el campeón Diego Borda versus el cencerro Ariel Ramos y Juan Domingo Cañete versus el mulato de Luis Amado animan Daniel Martín y Rubén Piazza Carlos Marchesin el payador de Jesús María y apadrinan Carlos Real y Agustín Real y Juan Amado capataz de campo Julio Domínguez sí la más campera del norte de La Pampa 23 de septiembre Falucho los espera Raúl Baronio Pilchero bombachas de campo alpargatas ponchos boinas rastras también billutería en alpaca estamos junto al hombre de campo en cada festival del centro del país Raúl Baronio Pilchero para que me cedieran los galpones en carrocarril y bueno nos se vieron incomodando los galpones decidimos ahí recondicionar uno y ahí es donde estamos llevando actualmente en el año 2015 el evento se realiza en el play del carrocarril y qué capacidad tiene qué cantidad de gente metieron el año pasado el año pasado había alrededor de mil personas impresionante fue algo medio típico en el tiempo las inundaciones como se nos fue la fe no se nos va a realizarlo en julio lo hicimos en el medio de octubre ya no teníamos otra fecha teníamos los contratos firmados con los artistas lo hicimos el día de la madre que se apoco subió el año anterior tuvieron más de mil doscientas personas y este año este va a ser un récord concurrente a esta altura el año que más han vendido entrada por eso estamos esperando el evento con gran expectativa qué bueno qué bueno pero además se han notado tengo entendido muchos equipos incluso un equipo de nuestra producción del programa entre potros y palen que también se anotó así que hay mucha motivación entre los asadores eso otra cosa también va a ser un récord de concursantes eso es muy importante tenemos treinta y cuatro amistades por supuesto siempre sería porque en alguna circunstancia alguno no puede llegar a la amistadía pero menos de treinta no vamos a tener impresionante eso realmente también eso va a ser la jornada bien además de este de la posibilidad de gustar un exquisito asado va a estar acompañado por un espectáculo también de primer nivel con humoristas de primer nivel con músicos con artistas que han sido contratados especialmente para este evento ¿no? exacto sí sí y mira en el espectáculo estoy a las nueve de la mañana después son tres horas y media tres horas y media serían doce y media una actúa de jurado actúa de jurado y después el almuerzo que me lleva aproximadamente trece y treinta horas después del almuerzo se entregan hasta la premiación y después tenemos espectáculo hasta las como mínimo hasta las diez de la noche hasta las diez de la noche todo el día todo el día como mínimo exacto los papeles están llegando también acá al evento bien Eduardo ¿cómo se pueden adquirir aquella gente que todavía no pudo comprar las tarjetas? ¿cómo se pueden adquirir? ¿dónde las pueden comprar? ¿por dónde? sí que llamen que reciben al número 02336 491032 o 491050 ahora por la mañana 491050 y 491032 032 durante la mañana durante la mañana ¿qué costo tiene la tarjeta? la tarjeta tiene un costo de 550 pesos eran 500 pesos al día 30 se las alquilipas al día 30 pero ahora son 550 pesos claro que es el asado y espectáculos todo el día seguramente a la tarde comidas para degustar habrá tortas de todo un poco ¿no? hay dulces por aparte también durante la mañana de la ciudad de Neuquén así que no hay espectáculos completos todo el día por ahí hay números que nos llevan promocionados se encuentran con algunas sorpresas la gente después también hay gran cantidad de artesanos así que realmente realmente esta ciudad los artesanos que quieran ir ¿tienen algún costo para el espacio en la carpa? no 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 se les cobra a ninguno ningún a ver a ningún expositor se les ha cobrado está bien no se cobra así que hay eso que llame para reservar lugar pero prácticamente ya no quedan ni lugares están las cartas que hay para ellos están prácticamente colmadas pero hay otros sectores que pueden utilizar así que pueden llamar y reservar el lugar nos habían consultado algunos expositores artesanos mejor dicho de aquí de Realicó que seguramente se deben haber contactado así que Eduardo una gran fiesta el domingo para disfrutar a pleno desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche con música con asados con dulces con un espectáculo de primer nivel la verdad que una fiesta completa y nos alegra muchísimo que ustedes puedan vivirla Dios quiera que les toque un día lindo y si no igual sabemos que están en un lugar cubierto así que no hay problemas en ese sentido esperamos que el día también acompañe el evento se lleva a cabo lo mismo así que bueno muchas gracias a ustedes lo esperamos el día domingo vamos a enganchar un campeón de Jesús María en la categoría clina Rafael Zafón ni más ni más de menos presentándose con un caballo el misterio de Carlitos Reales se la vamos a dejar presentado para que ustedes la sigan viendo y yo otra vez más quiero que acompañen con aplausos y con gritos la puerta especial para que no se sienta para que no se sienta solo hay los tiernos a favor hay los tiernos campeones de Jesús María hay los tiernos el gaucho brasileño que es caballo trabajoso y hay un aplauso de quebu, quebu para vos Rafael por el gaucho Rafael haga de este sueño suyo bien agarrido el gaucho estaba mirando recién y hasta pensaba tan bien con la tremenda alegría y que tío con gallardía y si es que una emoción que uso que le regaló un aplauso todita la gente mía como la voz Zapón viejo levantá ese sombrero levantá ese paño y guardate las palmas de mi pueblo argentino en el coche de tu corazón se va el misterio haciendo flamear la quinera que le acaricia el pampero en esta tarde Luquita viejo déle palabra porque salieron re todas las especiales eso Rafael Zapón por mi suelo y por el suyo por este fuerte caullo que me llenó de emoción el cofre del corazón ya lo siento emocionado por las cosas que ha observado del brasilero otro caballo de este pueblo del cencerro de la marca y del ramo en una monta especial muy linda que se vivió acá en Quemú donde desempataron donde el caballo lo había bajado una vez donde Agustín Ávila lo habían dado la segunda vez y la tercera vez se lo dejamos para que usted lo vea sé que hay muchos trabajando detrás de esto pero el conocido en mi caso para llegar a Quemú Quemú fue este hombre que tengo bajo el brazo derecho y que paseó también como así lo está haciendo el Luquita él con la guitarra vos con los reservados y sobre todas las cosas con la persona ¿no? siempre para apreciar un perfume hay que destapar el frasco y a mí nunca me interesó el envase siempre me interesó el contenido y este hombre tiene un corazón gaucho y yo quiero que en su pueblo como dije anoche arriba del escenario es mentira de que nadie es profeta de su tierra un profeta de su tierra ¿saben cuándo? cuando uno puede salir a la calle y saludar a todos los vecinos cuando puede compartir un mate cuando se puede sentar en un bolicho acudado al mostrador y jugar un truco tener una charla comer un asado y yo creo que este hombre ya es profeta en su tierra por todo lo que le duró acá en Kemú Kemú para toda la agrupación el Fortín Pant me parece anhelito le pido un aplauso más en esta tarde y una palabra tuya para agradecer a toda la gente que te acompañó bueno Wilton muchas gracias por todo y el colorito que me dio la gineciada tantos años recorriendo distintos lugares llegando a espectáculos grandes y la gente lo más lindo tener un amigo en cualquier lugar y dónde poderse apoyar y bueno qué más le puedo decir a toda la gente que todos los años nos acompañan muchas gracias para todos y un abrazo grande ¿hace cuánto tiempo los que haces cerró? un año y dos meses que lo tengo en caballo lo compré en general con esa al madrid madariaga y lo pasamos a la marca a la mía y bueno la verdad que montón de satisfacción en un año y montón de preguntas en especiales un aplauso para los milleros y veníte a Agustín veníte a acá veníte a acá porque está bien tiempo y apuramos las llenas sobre este dale que quédense las pichas a los muchachos a tus compañeros acá y acá se ve bien enamorado espero que haya dormido con un día y cama aparte noche o que sea porque mirá que nada la topada que tenía ahora ¿no? ¿cuántos años en la gineciada y bueno con algo te toca contar en tu pueblo y un caballo reconocido no las botas especiales no son para cualquiera y yo sé que no son muchos de hablar los quinetes siempre hay un incentivo de buena pichicata así para agarrar coraje aunque lo tienen vivo cuando tienen una trama de polo en la pichicata saben cuál es el apoyo de ustedes y lo tienen en las manos hay un aplauso para Agustín Ávila ahí está para vos y agradecer a esta gente aunque sea con un gracias a ustedes mucho ¿durante las semanas a qué te dedicas? soy pero hace un viaje corto o no? tiene que hacer un viaje corto ya que largos son peligrosos siempre hay un cometido bueno Agustín Viejo soy este hermano era caer el orquetado en la reunión de la cruz de ese overo que estaba leggeando las emociones detrás de la empanizada empiezan a hacerse dueño de los pechos de los paisanos lo quita de ir reboco a tu guitarrero que lo conocí y agradecido porque le va matizando el campo de jimenteada con esas seis cuerdas vibrantes vamos a ver qué pasa está el cencerro en el palo número tres está en Agustín Ávila lo estudiando lo de abajo pero ya va a caer en orquetado para medir las riendas calzados de frío y sacarlo a patasuelta como tiene que ser el cencerro que está atado en la tarde del domingo como lo conocen todos se va a enorquetar el mingo ahí lo tengo al Agustín la ilusión me desespera y bien sin chavo en el lomo los vasos y la encipera y las manos embrujadas del duende de la guitarra este es el Pablito Freire el que pone tanta garra y en el número especial donde ha venido una brisa y la ilusión de la gente que me goza una sonrisa al cencerro al cencerro voy a montar pero hay que decir si puedo Ariel yo no tengo miedo pero voy a respetar y si me deja montar y estribar de los dos lados atando bien el bocao para asegurar el jetazo aunque se parta en pedazos no me sacan el recaudo va a ser linda la especial ya veo que lo está entiendando y la gente está observando nuestro jinete local salga bien o salga mal el coraje del valiente en la idea competente claro te digo paisano que estés amigo y hermano el recuerdo y la gente llevaron y ahora si nosotros nos ponemos de lleno a ese palenque cuantas charlas rotando el troquillero el palenquero del capatá de campo el montador del ayudante a cortarme la estrevera de no de montar de no de enlazo será que está bien ahí de largo corto para arrendarlo cuantas charlas y el corazón ya empieza a galopear a media rienda por la adrenalina que tienen los jinetes siempre faltando el respeto en una bota especial más que nada se llama el agustín ávila como dijimos y alguna letra de un doradillo de Garrido decía que cayó el orquestado y como siempre acostumbró medio siente y astribera se balanceó en la encimera poniendo todo su empeño luego con todo borrisueño echando mano al rebenque le gritó a los del palenque lárguenlo que tiene dueño y arranca el aplauso y arrancó el sencerro y arrancó el sencerro y afuera de Ustinabia y la fiesta de Perú que no te puede pasar a aplaudir se agranda los dedos se agranda el quimételo por encima de la pata y le ganó la nuestra que va a tener porque ha ganado la gente que el aplauso para la balsa agonizó por la balsa de mi idea que no fue y el aplauso de esta gente que comenta el fallador como decía el relator y espero gritar los huevos y permiso que les ruego que le den la vuelta Dios ¡Vámonos! ¡Vámonos! contagiarse con las emociones con una marcha y uno siente las vueltas de honor pareciera que el pavo metió con el compadre de Celsi Sondiñeño gachado y a la república oriental en Uruguay allá por el Prado contra el video ¡Hay vueltas de honor en el ruedo! Y yo quiero que en quebu quebu el pueblo se pongan de pie para caudir a la vuelta de honor ¡Vámonos! Que se pongan de pie para el jirete no le puede ganar a dejar la ciencia un ratito para el trotillero y allá estarán el cencerro la cidera la marca la marca seguirá resucitando la tarde panciana esperará en Urquita Jalirre para ponerle palabras también y allá del fondo del campo de la jireteada se vendrá en Urquita se vendrá el cencerro y empezarán a estallar los aplausos de pie les pido a la paisanada de pie que no cuesta nada los aplausos a los únicos baratos que nos pide la patria y tiene que ser para un jinete que dejó el alma en la rodaja en cada cachor en cada chilo en cada chilo en cada cintura que le hizo el jinete para el urquín para el cencerro el aplauso de esta patria que nos pide cuanta emoción madre mía que hasta las lágrimas llega y el sentir que se reunieras en la tarde de este día y les diorbo fantasía y creo el verso de muestros como los antiguos ancestros y espero que me intercete y que aplaudan este jinete porque es bueno y dan fuerza entre potros y palenque así se llama el programa y le dejo este saludo sepan con la voz del alma yo me llamo Milton Pino soy de una tierra lejana tierra de las chacareras allá me espera mi mamá para darme un fuerte abrazo cuando regrese a mi casa les dejo un abrazo grande y les digo muchas gracias por permitirme de entrar los sábados a cada casa y compartir la sobremesa del programa de Alma Gaucha les dejo un abrazo grande y vuelvo a decir mil gracias bendiciones para todos gracias hermano y hasta la vuelta paisano en valle y banca ocurrió no se no se no se si es cuento leyenda de una singular contienda que un paisano me contó se dice que allí habitó un jinete renombrado en la estancia respetado y cuando el tiempo pasó el pago lo conoció como el loco del rescado el encargado chacoteaba cuando un potro le traía casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia si me baja alguna vez adiós